Nicole, por cuarto día consecutivo estamos en una ola de calor extremo en el estado de California, especialmente aquí en el sur, donde las temperaturas han roto récord. Precisamente estoy afuera de uno de los centros que adapta el gobierno para que las personas puedan venir a refrescarse. Y es que aún no empieza el verano y ya estamos viendo temperaturas de hasta 113 grados. Es el aviso de que el que se aproxima será un verano muy, muy caliente. Y precisamente para evitar tener apagones preventivos por la posibilidad de incendios, la Corporación Operadora de la Red Eléctrica emitió una alerta para que los usuarios ahorren energía lo más posible, pidiendo a los residentes de todo el estado que hoy jueves entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche consuman el mínimo de electricidad. Es decir, eviten usar electrodomésticos como lavadoras de ropa y de platos, usar ventiladores en vez del aire acondicionado y tener la menor cantidad de luces prendidas adentro de la casa. Y para aquellos que no tienen cómo refrescarse en casa, pues las autoridades recomiendan que busquen sitios bajo techo con aire acondicionado, como bibliotecas, centros comerciales y los que adaptan los gobiernos locales en centros comunitarios. Es muy importante también proteger a aquellos más vulnerables al calor, como las personas de la tercera edad, los niños y las mascotas, asegurarse de que están hidratados y en lugares muy frescos. Nicole, y cuando estamos sufriendo estas intensas temperaturas, los rayos solares son muy, muy peligrosos. Por eso es importante siempre ponerse protector solar para evitar enfermedades tan graves como un cáncer de piel y estar siempre tomando agua constantemente. Regreso contigo, Nicole. Muy buenos consejos, María Paula. Muchas gracias. Una clara señal del cambio climático.